Un parqueadero fue convertido por la Alcaldía de Medellín en un parque de 2.250 metros cuadrados para el disfrute de las personas. Se trata del Parque La Mansión, ubicado en la Comuna 8 Villahermosa, un lugar que desde el pasado mes de agosto le cambió a la vida al sector. Bienvenidos. Este cambio con el parque fue espectacular, pues, una belleza. Esto se volvió muy bonito, porque está el mirador, las barandas que pusieron. Esto era un muro. Y el cambio ha sido total para la gente. Ya viene más gente acá, se siente, pusieron las manquitas. Incluso aquí a las 7 de la noche, cuando estaba el lote tal, no pasa nada por aquí. Y ya la gente viene a las 4 de la tarde, aunque haya la lluvia. La gente se para acá a divisar hacia el frente, toda la panorámica. Ha sido de gran ayuda, ¿verdad? Y quedó muy bonito. Embelleció el sector. Ha sido un lugar de encuentro. Pues, normalmente, yo vivo aquí hace más de 20 años y no hay un espacio para que es de reunión. Para que los niños pudieran juntarse a jugar en las tardes de un viernes, que los chicos montaran en patineta, que los ancianos o las personas de la tercera edad pudieran estar en un sitio juntos. Pues, la verdad, me gustó mucho el parque porque es un espacio para yo poder relajarme. Yo aquí vengo con mi primo, mi prima, mi hermano y venimos a sacar a los perros. También me parece muy bueno porque antes los niños ya no podían jugar por acá porque era muy peligroso. Y pues, ahora ya tienen un lugar para venir a jugar. Está más iluminado porque esto antes era muy oscuro y está mucho mejor que antes. ¿Quién no quiere tener una vivienda digna? La Alcaldía de Medellín avanza en su meta de mejorar las condiciones de 19.000 viviendas de los estratos 1, 2 y 3 para el cuatrenio. La de la familia Carvajal ya es una realidad. Ellos nos cuentan cómo ha mejorado su calidad de vida. Mi casa primero era en cemento. No teníamos con qué arreglar la casa porque mi esposo ganó un mínimo y entonces la plata no alcanza. El cemento estaba muy huecudo, más que todo acá en el pasadizo. Entonces, la niña había veces se lisaba, se aporreaba, se caía, se raspaba. El subsidio es de 13.146.000. Yo pedí que me arreglaran el techo del comedor porque no tiene tablilla. Pero ellos me dieron una sugerencia que el techo no porque el techo es muy costoso. Entonces, que era mejor que embaldozara toda la casa, organizara la cocina y las escalas que hasta ahí me daba el subsidio que ellos daban. Me ha significado muchas cosas porque nosotros sufrimos de renitis, entonces ya no tenemos tanta alergia. Se siente muy grande, diferente y más bonita. Nos ha transformado la vida de esta manera, que ya vemos la casa más bonita. Uno la arregla y uno se ve como si no estuviera organizada. Entonces, nos ha traído muchas bendiciones. Como resultado, el plan de vacunación contra la COVID-19 implementado por la administración municipal, los eventos masivos de la ciudad ya podrán contar con un aforo del 75%, un logro que continuará reactivando la economía local. No es para la ciudad viene muy bien porque eso ayuda para los empleos, eso nos ayuda a ir tomando una normalidad como veníamos acostumbrados antes y esperemos que la gente siga acatando las normas de bioseguridad. Me parece que es lo mejor, lo apropiado, porque la economía ya tiene que empezar otra vez a fluir, pero sí invitar a muchas personas que no quieren vacunar a que se vacunen, porque si no, esto vuelve y se cierra. Discotecas, teatros, eventos deportivos y centros de eventos son los espacios beneficiados con esta decisión. Es un gran espaldarazo para el proceso de reactivación económica que ha tenido la industria del entretenimiento nocturno en la ciudad. Bueno, estamos muy contentos con la ampliación del aforo al 75%, es que hacía falta que la gente pudiera acercarse al teatro. Gracias a toda la gente que ha participado en la gestión para que todo esto sea posible, porque estamos muy contentos con la ampliación del aforo. La próxima semana una nueva emisión de Medellín Conecta TV con más historias de nuestra Medellín Futuro. Gracias por acompañarnos.